Venimos en un barrio en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Olivos y que es de un barrio de casas pero donde pasa una línea, acá la red de buses es muy buena, en el lugar de Olivos Viva siempre hay un bus cerca y este lugar que era súper residencial de gente de alto poder adquisitivo, que hay algunas líneas que podés caminar mucho, de hecho yo caminé mucho en Guadalajara, pero también usaba uno que era el turquesa que me llevaba de casa al trabajo, por circunvalación, hasta circunvalación de Hidalgo, y me senté, vine una vez al trabajo me senté en la banqueta, acá le decimos vereda, y me tomé un refresco, no sabía que era Unilife pero me hubiese tomado una porque me gustó, una chivacola, que buena es que era la chiva con tequila, la de pomelo creo que era, muy rica, bueno estaba tomando un refresco como dicen, y vi una señora, porque yo vivía justo en la parada, en frente a la parada del 59 y la señora mira, yo estaba sentado en el piso, era raro, me miras, cruza, sigue un poco más hasta la mitad de cuadra y cuando viene el 59 y dobla en la cuadra de allá, lo quiere frenar y no lo frena, claramente acá tienen una ley, si no estás en la parada, al lado de la parada no te frenan, porque no tienen que hacerlo, y me acerco a la señora y le digo, señora para en la esquina, pero no como, si no hay ningún cartel, le dije, uy, no hay cartel fui y no había ningún cartel, un palo, un poste de luz, no había ni refugio, o sea solamente hubo un poste de luz, camino dos cuadras más y tampoco, doy el pego a la vuelta para el 59 que va de vuelta, tampoco, y bueno, todas esas cuadras que eran internas, no con avenidas, estaban sin las paradas o en muy mal estado, entonces dije, yo tengo el poder, no lo dudé, me puse a dibujar y dije, no para, lo voy a filmar, me filmé las paradas en mal estado, me filmé dibujando, así, pero muy casero con el teléfono, después filmé como lo pasaba la computadora, cuando llegaban las impresiones y cuando solucionaba, y yo pegándolas, y con un mensaje final decía, hagamos cosas lindas que en el fondo hay lugar, porque hay una expresión muy conocida acá de los choferes, en el fondo hay lugar, sí, y de que sea, un pasito para el fondo, un pasito para el fondo, y ese fue lo que bautizó mi proyecto, que era, hagamos cosas lindas que en el fondo hay lugar, y ese mensaje yo lo subo en Facebook, y un día de trabajo encima, era un jueves, cualquiera, y a los 10 minutos, ah, me fui a una reunión, y me fui de la computadora en ese momento, era 2016, Facebook estaba todavía arriba, no es lo que soy, y a los 10 minutos me llaman de Canal 13, que es como Televisa, es el más importante que tenemos acá, yo, una productora, hola, a los 10 minutos, hola Diego, ¿cómo andás? Soy Lara, productora del noticiero de la mañana de Canal 13, no, esto es un chiste, me había olvidado que había posteado eso, y cuando, uy sí, vos sos el, sí, bueno, te queremos hacer una nota, bueno, dale ya, corto, Telefe, el segundo canal, los dos canales más importantes me llaman para hacerme nota, le digo que me había llamado Canal 13, que era algo solidario, ¿por qué no hacemos una nota en común? Canal 13 y Telefe, no lo logré, no, me dijeron, bueno, entonces va primero Canal 13, porque me llamó primero Canal 13, bueno, está bien, pero entonces queremos una primicia, algo, te podemos dibujar, te filmar dibujando, sí, dale, y me entraron a mi casa y yo dibujaba, y bueno, y así salí en cuatro medios, así inicialmente, después empecé a salir en todas las radios, en diarios, pero para entonces, ¿habías puesto más carteles ya? Yo ya había puesto 20 carteles y era el objetivo, ya está, yo me iba a seguir mi vida, terminó ahí, y ahora ya me pegué más de 3.000, después de 5 años, sí, wow.